En mi trayecto como Mistin, me di cuenta de lo importante que es estar comunicada. Con las entrevistas, las fotos, tuve que organizarme y estar siempre conectada. Y qué mejor manera que con Claro, porque Claro es tecnología, innovación y puedo tener el celular más cool. En mis actividades, me toca viajar por todo el país. Y la señal y cobertura de Claro están siempre ahí para mantenerme comunicada. Con las promociones ilimitadas, chateo y hablo todo el tiempo. Para estudiar, con la red 4G de Claro navego más rápido. Las aplicaciones de mi smartphone se disfrutan más con la velocidad de Claro. En casa, tengo todo en el mismo lugar. Línea fija, internet y TV por cable. En toda mi experiencia con Mistin, Claro siempre estuvo presente. Por eso y mucho más, yo soy Claro.